Y ahora vamos a las noticias del momento. La demanda de liberación de los presos políticos ante el agravamiento de la crisis sanitaria en las cárceles. ¿Cuál es la situación del preso político Uriel Pérez, quien se encuentra en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Alemán y de los otros 97 presos políticos? Nos comunicamos vía Skype con Diana Lacayo, presidenta de la asociación Víctimas de Abril, que reúne a los familiares de los presos políticos. Diana, la madre del preso político Uriel Pérez, encarcelado desde hace seis meses, reveló ayer que su hijo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense con un diagnóstico de neumonía profunda. Usted habló ayer con las autoridades del hospital. ¿Qué le dijeron sobre la situación de Uriel? Sí, ellos me confirmaron a través de línea telefónica, porque uno no los puede ver ni puede entrar a esa sala donde él se encuentra, que es UCI, y me dijeron que él estaba muy delicado de salud y que tenía neumonía profunda y que estaba con respiradero, algo así, y que no podíamos nosotros entrar, o sea, la mamá no podía entrar a verlo, y que lo único que ellos necesitaban para él era el kit de limpieza nada más, porque comida pues él no está comiendo ahorita. A él lo llevaron el día sábado de la modelo y pues ha estado muy, pero muy delicado de salud. Ellos minimizan. Ellos dicen, no, lo único que les cuesta es respirar y nada más, o sea, pero ahí es donde nosotros vamos. Ha salido gente en ataúdes sellados y se ve, son montones de personas las que entran ahí porque está en el área donde está la epidemia. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Ustedes fueron nuevamente al hospital? ¿Tuvieron algún contacto? ¿Logró su madre ver a Uriel? No, no, solamente siempre por teléfono con la encargada de UCI y le dice que él está estable, que lo único que ahora está es con oxígeno, él es hipertenso y diabético y pues esas enfermedades no la están atacando porque dice que él está estable en ese sentido. Pero bueno, la mamá sale un poquito más tranquila porque le dijo que si se lo pasaban por teléfono, pero le dijeron que como estaba con la mascarilla de oxígeno, no podía hablar. Entonces, este, de que él la estaba escuchando. Entonces, ella le dijo a su hijo, hijo, aquí estamos todos. Nicaragua te está clamando, estamos orando por vos. También fuera nuestros, nuestros hermanos nicaragüenses están orando por ti, pero no sabemos realmente si él estaba escuchando. Antes de ir al hospital, ustedes estuvieron en la cárcel Modelo, donde el día de hoy el Ministerio de Gobernación excarceló a más de 2.800 privados de libertad. ¿Están los más de 90 reos políticos incluidos en esa excarcelación? No, no están incluidos. Solamente son reos comunes y nosotros el día de ayer nos dimos a la tarea como Asociación de Víctimas de Abril de acompañar a su mamá a una audiencia que tenía Uriel en los juzgados, donde le lleve el caso al doctor Montenegro y los anduvieron de oficina en oficina, de los juzgados en juzgados para ver dónde le hacían el juicio. Y nosotros preguntamos dónde se entrega la comida, si él había llegado y nos dijeron que sí que estaba en lista. Pero una vez que subió el doctor Montenegro y estuvo en los juzgados donde se iba a hacer la audiencia, se dio cuenta que él no lo habían llevado. Entonces decidimos, como organización, acompañar a su mamá a buscarlo a los hospitales. Íbamos para la modelo, pero decidimos pasar por el alemán preguntando si lo habían llevado ahí porque nos habían dicho de que algunas otras personas de que habían llevado presos comunes a ese hospital. Entonces pasamos preguntando y ahí nos confirmaron que realmente él estaba ahí. Además de Uriel, ¿hay algún otro reo político hospitalizado que conoces sobre la situación de salud de los reos políticos que siguen permaneciendo en el sistema penitenciario? No, solo tenemos con certeza a Uriel Pérez, nada más confirmado ahí hospitalizado. El resto tiene los síntomas del COVID-19. Sus familiares por eso están sumamente angustiados. No hemos dormido nada. Hemos estado sumamente cansados tratando de encontrar una solución a esto. Hemos hablado también con don Cairo Amador para que nos ayude, porque es un estrés enorme. Es cansado ver a las madres llorar y no poder hacer nada. O sea, estamos ante algo que nos tiene muy mal. O sea, sinceramente se lo digo, no hayamos cómo solucionarles, cómo poder sacar a esas personas de ahí o a nuestros hermanos que han dado todo por nosotros. ¿Han tenido algún contacto con la Cruz Roja Internacional? Y le pregunto porque el gobierno dice que la Cruz Roja Internacional certificó la excarcelación de los presos comunes el día de hoy. Pero bueno, ¿la Cruz Roja ha hecho alguna infección sobre las condiciones de salud, las condiciones de higiene en el sistema penitenciario para los presos políticos? Sí, nosotros hemos enviado cartas como organización solicitando el apoyo de la Cruz Roja Internacional. Pero ellos siempre han sido muy reservados en eso y no nos dan ningún tipo de comunicación con relación a esa situación. Nosotros nos damos cuenta de que ellos van y revisan o atienden a nuestros presos políticos a través de los mismos. O sea, de ellos mismos que le cuentan a su familia que los sacaron de la celda, les hicieron preguntas y los chequearon y les llevan un historial de cómo combatir. Usted dice que hay varios presos políticos que tienen síntomas de COVID-19. ¿Cuántos de los 98 presos tienen esos síntomas y qué síntomas tienen? Alrededor de 23. De 23 presos políticos tienen calentura, tienen dolor en el cuerpo, tienen vómito y les cuesta respirar. Por eso es la angustia que nosotros tenemos como organización porque nos da miedo sacarlos de ahí en ataúd. Si es que sí, ni eso. Porque con lo que pasó con Uriel nos alertó enormemente porque ni siquiera se tomaron la molestia de llamar a doña Silvana y decirle que su hijo estaba hospitalizado. Diana, ¿qué han dicho los presos políticos a sus familiares? ¿El sistema penitenciario ha adoptado alguna medida preventiva en relación al contagio del virus? Me refiero a acceso a agua y jabón, mascarilla, pruebas del COVID-19. No, ningún tipo de medidas ha tomado el sistema penitenciario. Los ha dejado como que si fueran unos animalitos, incluyendo a los ruegos comunes. No hay nada, no hay aguas, no hay jabón, no hay alcohol en gel. No hay ningún tipo de medida de prevención dentro del sistema penitenciario. Hoy que nosotros fuimos con el caso de Uriel para exigir y una explicación por qué todavía hasta el día de hoy no le habían dicho a las mamás de que él estaba hospitalizado, había escarcelaciones y estaba todo el mundo en manada. Todo el mundo, unos pegados con otros, no hacen ningún tipo de prevención. Ellos creen que esto es una broma, esto no es una broma, esto es en serio, esto nos está matando. Y lo estamos llevando también a las familias. Y la gente cree que simplemente por escuchar a este gobierno que nos está matando de esta manera, no está pasando nada en nuestro país. Nuestro país está inundado de esto. Algunas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han llamado la atención sobre esta crisis. Están respaldando la demanda de ustedes de que se lleve a cabo la liberación de todos los presos políticos. ¿Considera usted que hay suficiente presión nacional e internacional para que el gobierno libere a los presos? Sí, sí. Hemos hablado también con el secretario de la OEA, don Almagro, con Michelle Bachelet. También estamos organizadas nosotros como asociación ante nicaragüenses en el mundo, que nos ha brindado un apoyo absoluto a nivel internacional. Hemos mandado cartas al Papa Francisco, anuncios, hemos tocado todas las puertas y hemos agotado todo tipo de situación para poder sacar a estos muchachos. ¿Qué espera del Papa Francisco? Porque esto es un caso humanitario, no solamente porque son presos políticos, sino por la crisis sanitaria en la cárcel. ¿Existe la posibilidad de que el Papa haga alguna gestión con el presidente Ortega, con el gobierno de Nicaragua? Eso esperamos, porque le pedimos al secretario de la OEA que fuera un canal para nosotras, que nos ayudara a que el Papa Francisco abogara por nuestros presos políticos. Estamos en esa esperanza y primeramente Dios creemos que muy pronto ellos van a ser liberados y que este sufrimiento que tenemos nosotros las madres se nos termine y que dejen de seguir secuestrando, siguen estos secuestros, siguen este asedio. Nosotros no podemos estar en nuestros hogares tranquilamente con nuestros hijos porque ellos llegan a molestar, paran patrullas y todo eso. Todo ese acoso nos tiene totalmente estresadas y se lo hemos hecho ver también en nuestra carta al Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!